y ya en el aeropuerto de san francisco para los ángeles otra vez pero entre acá al museo museo de la ópera dice los vestidos que usan en la ópera yo he ido una vez pero no mucho no mucho me gusta ese ruido no es mi cultura acá son todos los trajes que usan a la sinfonía también a la sinfonía ido pero tampoco me gusta mucho vestidos estos están muy bellos exagerados así como de los años pasados antigüedades ya 1941 en todas las épocas el museo allá está el avión en el que me voy a ir la compañía se llama jet blue pero todavía no sale mi vuelo faltaban pocos horas pero en este en esa compañía me iré el avión el avión en la Gracias.